Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por venir a la presentación de David González como futbolista del Pueblos Club de Fútbol. Ya sabéis que estuvo con nosotros en la casa, que firma hasta 2027 por tres temporadas. Para mí es un lujo estar presentándolo aquí porque es un canterano, es nuestro y el talento que tiene ya lo veréis. Tiene una zurda maravillosa, es su primera experiencia en fútbol profesional y nuestro trabajo es intentar ayudarle en ese salto. Yo creo que el mejor sitio que este no lo tiene porque tiene a su familia aquí, tiene a los amigos, nosotros le vamos a apoyar un montón. Yo creo que estamos ante un futbolista que más temprano que tarde va a estar en primera edición. Bueno, desearle toda la suerte al mundo, que bienvenido, que aquí tienes un amigo más y todo lo que necesites vamos a ayudarte para sacar ese talento que tienes y que nos puedas acompañar en esas tres temporadas y podamos disfrutar muchísimo de ti. Así que bienvenido David, cualquier cosa, luego ya me tenéis cualquier pregunta sobre el mercado, pero es el protagonista y darle las gracias por haber aceptado este reto que también sé que es importante para ti. Buenos días, buenos días a todos. Gracias por venir. En primer lugar, agradecer tanto a Michu como a la propiedad, como a toda la gente del club que ha apostado por mi llegada aquí. La verdad que no puedo estar más contento de volver aquí. Al final me siento como en casa, siempre lo he sentido así y jugar aquí y verme dentro del campo cuando hace unos años yo lo veía desde la grada, pues es un lujo y la verdad que muy contento y como decía, le llevo diciendo a mis padres todo este tiempo estoy en una nube, estoy en un sueño. Quién me lo iba a decir a mí con siete, diez años que iba a acabar jugando aquí y al final estoy muy feliz de volver aquí, de jugar aquí, de ver a mi familia, a mis amigos en la grada animando al equipo de mi ciudad y al que puedo representar. Y al final vengo pues para eso, para ayudar al equipo, para dar mi mejor versión y para que todos juntos podamos conseguir los objetivos y la ciudad al final siga contenta y siga ilusionada con el fútbol, que estos últimos años se está viendo como cada vez más gente y más personas se ven reflejadas en lo que se hace en el campo y el estadio lo refleja, que todos los días está lleno y es una maravilla jugar aquí. Y encima el otro día jugar contra un Primera División, el actual campeón de Copa del Rey, pues creo que no había mejor manera de volver a jugar aquí. Bueno, como jugador me considero un mediocampista de vocación un poco más ofensiva, que puedo tener en su último pase, que tengo llegado a área, pero que también puedo ayudar en la creación de juego y puedo aportar eso, mi calidad en el terreno de juego. Y además me considero que tengo mucho trabajo, tanto y mucho y que puedo abarcar mucho campo y sobre todo eso. Y además considero que tengo un buen golpeo a balón parado y en eso puedo ayudar al equipo. Y en cuanto a las sensaciones que tuve, pues no te voy a mentir, los primeros minutos sí que estaba un poquito, un poco más nervioso, pero con el paso del tiempo me fui soltando y creo que se me fue viendo con los minutos mejor. Al final también era un rival muy difícil que nos exigió mucho defensivamente, pero bueno, al final acabé muy cómodo y estoy contento con cómo jugamos y con cómo fue el partido. Buenos días, David. Bienvenido, Diego Ortiz, para Radio Marca Burgos. ¿Dónde esperas jugar en este lugar? ¿En ese doble pivote con la gente Aguapén como el otro día o un poco más de media puntada? Bueno, al final vengo para ayudar. Donde me ponga el míster voy a jugar y voy a dar mi 100%, ya sea en el doble pivote, si es de 10, si es en banda, es donde sea. Me considero un jugador que puedo jugar en varias posiciones y ahí lo que te digo, vengo a ayudar al equipo a lo que me pida el míster, los minutos que sea, en la posición que sea, vengo a ayudar y vengo con esa ilusión de darlo todo en cualquier posición. Bueno, al final el Madrid es el Madrid y estar en el Madrid también es una barbaridad, pero al final, según iba acabando la temporada pasada, tanto mi familia, mi agente y demás, ya considerábamos que teníamos que intentar dar ese paso hacia el fútbol profesional y bueno, al final con conversaciones, con tal, el Burgos, Michu y tal, desde el primer momento se han mostrado muy hacia adelante de conseguirme. Yo estaba encantado, o sea, yo en cuanto hablé con mi agente de tener que dar el paso al fútbol profesional, obviamente, era mi primera opción. El volver aquí es increíble y lo que te digo, ha sido todo muy fácil, ha tardado tanto porque al final ha habido el Madrid, es un club enorme y al final el papeleo, pues ellos allí lo tienen que revisar por muchísima gente, pero ha sido todo muy fácil, tanto de parte del club y de parte mía y de mi familia ha ido todo muy fácil y estoy súper agradecido de poder estar aquí. Sí, aún nos quedan muchísimo. Muchísimos movimientos. Como tú bien dices, la pretemporada recién empieza, pero ya tenemos la mente puesta en la primera jornada de Liga, aquí contra Cartagena. Sí que es cierto que el 80% de las operaciones se hacen con la Liga empezada, ponemos en esta categoría y este año no va a ser menos y para nosotros también. Lo he dicho muchas veces como directo deportivo y no soy el único que lo piensa. Ojalá se cerrase el mercado para todos, antes del inicio de la Liga. También para los futbolistas, que algún chico llega más tarde y yo creo que todas esas operaciones se acelerarían. Faltan muchísimos movimientos, pero bueno, lo he dicho también en la presentación de Ander, estamos bien posicionados, tenemos aquí hoy un talento burgalés que explotar, un diamante que pulir y ese también es trabajo nuestro. Van a venir futbolistas y seguramente pudiera haber alguna salida también. ¿Qué factores incluyeron en la decisión para David? Bueno, pues una de las opiniones o uno de los objetivos de la propiedad es intentar retener ese talento burgalés, en este caso el de David lo he tenido afuera, es un chico que viene del Real Madrid, viene de un club, para mí el club más grande del mundo y bueno pues poder contar con él, poder contar con un burgalés y poder ayudarle en ese camino al fútbol profesional, para nosotros o para mí como director deportivo es un lujo, creo que es un chico que tiene un fútbol tremendo, que tiene una zurda que ya le bastaron pocos minutos para dejar a Edu delante de la portería de otro día, que es una asistencia de muchísimo nivel porque es un pase prácticamente de 40 metros para dejar de punta solo con un equipo que, como ha dicho David, es un equipo de bien edición y que es el reciente campeón de la Copa del Rey, no tenía muchísimas bajas, solo tenía los tres internacionales españoles que no vinieron porque estarán disfrutando las merecidas vacaciones después de habernos hecho campeón de Europa y bueno, tener un chico como a la vez en una plantilla que puede jugar en tantas posiciones dentro del campo y que tiene un talento que es muy difícil encontrar en cualquier país e incluso en España, para nosotros es una incorporación y una alegría muy, muy grande. Sí, bueno, vamos a cerrar con otros tres, no os preocupéis por eso, sí que lo más difícil o el gol es ese que se paga y es muy difícil encontrarlo, pero bueno, está viendo mucho, por eso digo que tener a David aquí es un lujo, está viendo muchos movimientos fuera, los otros cuatro chicos, Grego, Miki, Borja y Alex, no siguen la liga española, se colocan fuera, hay muchos chicos que están valorando ahora la primera portuguesa, como el caso de Verme, porque es una liga que está revalorizando a muchos futbolistas y bueno, pues seguramente este año nos tengamos que ir al mercado internacional a traer a algún chico, de hecho Florian viene de Leuven, viene de Bélgica, a pesar de hace dos temporadas y hace tres estar en Huesca, que hizo muchísimos minutos, pero bueno, nos está costando un poco más porque yo creo que estamos esperando por esas primeras opciones que creo que en un porcentaje alto vamos a sacar adelante, pero bueno, tranquilidad que también tenemos a Florian y a Anderson que hoy nos pueden ocupar esa demarcación de central, pero en principio en nuestra cabeza hasta que vengan otros tres chicos para acompañar a Héctor Córdoba en esa posición. Gracias. 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 Nombres que vayan a salir de aquí a que cierre el mercado. Nosotros estamos súper bien posicionados o muy contentos de cómo estamos posicionados en las primeras opciones que queremos. Esto es un proyecto nuestro a tres temporadas. De hecho, los chicos que estamos presentando, tanto David como Anderson, han venido hasta 2027, que es la situación contractual que tiene la actual dirección deportiva aquí en el Burgos. Y esto es un proyecto a tres temporadas. Por eso cada pieza para nosotros incorporación tenemos que estar 100% seguros y en ello estamos.